Porque nacen las auroras luego de la oscuridad Hoy quiero que florezcan mil formas de pensar Ya se fue la dictadura, la esperanza crecerá Con confianza y con futuro, con tolero más Toma mi mano, usemos las puentes, hagamos la casa Con toda la gente, con toda esta sangre, con todas las mentes Hagamos la casa, con toda la gente Toma mi mano, usemos las puentes, hagamos la casa Con toda la gente, con toda esta sangre, con todas las mentes Por eso, los invito a que nos unamos para realizar un gran cambio Toma mi mano, usemos las puentes, hagamos la casa Con toda la gente, con toda esta sangre, con todas las mentes Hagamos la casa, con toda la gente Toma mi mano, usemos las puentes, hagamos la casa Con toda la gente, con toda esta sangre, con todas las mentes Hagamos la casa, con toda la gente